¿Qué tal amigos de Bocho Talacha? Les saluda Eduardo con un vídeo más de diagnósticos y reparaciones bocheras. El día de hoy vamos a reparar este bochito cuyo motor humeaba como diablo. Así es amigos, pues como les dije el título de este vídeo, pues tenemos este bochito que está aquí atrás de mí. Y este bochito viene desde la Ciudad de México y bueno, pues es porque esto es de un suscriptor, un amigo que pues se va a cambiar de casa de Ciudad de México para acá. Y andando acá pues le empezó a fallar el bochito, entonces pues imagínense, buscando chamba y luego que el bochito se te friegue. Pero bueno, afortunadamente traía su guardadito el hombre y pues bueno, aquí está la prueba, mira, trae su calca de la UNAM, entonces pues ahí está. Entonces pues, ¿qué pasaba con este motor? Bueno, este motorcito lo que me dijo, pues acá está el compañero acá atrás. Este, lo que me dijo fue que este, el bochito humeaba, lanzaba humo blanco, así mucho, muy este, pues muy denso y mucha cantidad de humo. De hecho, ahorita les voy a compartir el vídeo en este momento. Entonces, como ya pudieron ver, este, este, este video fue el que me mandó de que pues estaba el bochito humeando, pero a todo lo que daba, este, en color blanco. Entonces, ¿qué pasa cuando el bochito humea así? De hecho, cualquier carro en general, pues normalmente es un problema de anillos, que pues algún anillo se, pues se giró, ya están muy gastados, está pasando mucho aceite a la cámara de combustión y todo ese tema. Entonces, pues empieza a generarse ese, ese cantidad de humo muy elevado, ¿verdad? Cuando es poquito empieza a aventar humo azul, pero ya cuando el problema es un poquito más severo, pues este, pasa eso. Y pues como relativamente acaba de viajar para acá, muy probablemente en el camino, pues se le pudo haber sobrecalentado, este, pudo haber inclusive traído aceite de mala calidad, o sea, que le haya venido defectuoso. En fin, varios detalles que pudieron haber desgastado prematuramente el motor, camino hacia acá. Entonces, este, ¿qué hicimos? Pues bueno, como pueden observar, desarmamos el motor, ya está completamente desarmado, y acá tenemos lo que son las cabezas, ya las mandamos a rectificar, junto con lo que son las bielas. Ya está todo bien rectificadito, listo para armar. Ahorita lo que estamos haciendo, pues es este, darle una manita de gato al motor, una limpiadita, porque tenía mucho cochambre, yo creo que eso contribuyó a las, al sobrecalentamiento del motor. Ya le quitamos todo el cochambre, miren, este, cómo, cómo venían las, las camisas. Fíjense cómo, este, son muy reflejantes, están mucho, muy, muy brillantes por dentro, miren, está casi como espejo, ahí se refleja el amigo, miren. Entonces, este, esto quiere decir que sí, probablemente el, el motor se sobrecalentó. Miren cómo vienen los anillos, vienen algo brillantes también, están, se sienten filosillos, entonces, pues sí, ya. Ya estaba y miren cómo, este, trae cochambrecilla aquí el, este, pues el pistón. Yo creo que era, pues alguna gasolina de mala calidad o algo por el estilo que le vendieron y, pues se contaminaron, ¿verdad? Entonces, este, aquí, pues, ¿cuál es el detalle? Eh, pues yo les quería comentar cómo, en este tipo de casos, pues, como les digo, cuando humea, así, de esa manera, el bocho, pues definitivamente hay que desarmar el motor. Y hay que, pues, obviamente, cambiar anillos todo ese tema. Aquí, pues, bueno, no nos vamos a quebrar mucho la cabeza, vamos a meter un conjunto de camisas y pistones nuevos, este, lo que son las flautas y todo lo nuevo. O sea, vamos a hacer un medio ajuste como le hice con mi combi, este, y, pues, lo que son lo que, las cabezas, las bielas, todo eso se tiene que mandar rectificar sí o sí, porque las cabezas también pueden ser culpables. De hecho, a una de las cabezas, una de las guías de válvula, este, salió quebrada. Entonces, también puede ser por ahí que se estaba introduciendo, pues, inclusive fuga de vacío o aceite o algo por el estilo y, pues, contribuyó a la falla. Ahora, yo lo que también les quería comentar era lo siguiente. ¿Cómo revisar o cómo saber qué onda con las, con las bielas? Pues, bueno, las bielas, al estar aquí instaladas en el motor, este, yo, por ejemplo, el pistón, yo lo podía, este, mover de esta manera, así, con mucha facilidad. Esto quiere decir que el perno, pues, estaba muy suave o muy, no estaba justo aquí adentro del buje de la biela y, pues, obviamente, si yo lo armaba así tal cual, pues, se iba a desgastar prematuramente ya con los nuevos anillos, la nueva fuerza del motor, se iba a desgastar prematuramente el buje de biela y, pues, iba a haber problemas de ese lado. Entonces, se manda a la rectificadora para que le instalen nuevos bujes y, pues, que los bujes, pues, los pongan o, vaya, maquinen los bujes especialmente para los pernos. De hecho, pues, aquí el perno, ni de chiste, bueno, sí lo puedo mover, pero está bastante, bastante justo. Entonces, esa es la idea y, pues, también, si la biela tiene algún problema, pues, obviamente, le, le, le van a rectificar. En este caso, afortunadamente, la biela no tuvo ningún problema, se van a utilizar metales en estándar, no va a haber ningún problema para volverlo a armar. Bueno, este, entonces, ya de esa manera estás bien seguro que la biela no tiene ningún problema y, obviamente, pues, las, a las cabezas las van a recondicionar todas completamente. Les meten guías nuevas, se le asientan las válvulas, entonces, entonces, quedas completamente seguro de que por tema de cabezas no vas a tener ningún problema. Ahora, este, cuando tienes la biela aquí en el motor, debe de estar instalada y no debe de tener juego hacia, o sea, en esta forma. No debe de tener juego la biela, sí, y hacia los lados debe tener un poco, pero nada más, muy poquito, ¿verdad? Nada más. Y si las cuatro, ninguna tiene juego y nada más poquito hacia los lados, muy probablemente estén bien, que como fue el caso de las bielas de este motor. Y, pues, al inspeccionar lo que son el cigüeñal, este, pues, nada más nos fijamos que no vaya a estar muy, pues, muy rayado ni nada por el estilo. Ahí podemos observar que, pues, está relativamente bien el cigüeñal. Ahí vemos. O sea, lo que buscas es que no esté marcado con surcos o que se vea que esté sobrecalentado, que esté descolorado el metal. No hay ningún problema. Entonces, este, todo está bien. Ahora, algo muy importante. No debemos de anillar el motor, o sea, no, no se vale ponerle el conjunto, o sea, dices tú, ah, me está humeando y dijo bochotalacha, que nada más le ponga el conjunto nuevo, mande rectificar bielas y cabezas y ya. No. No, solamente aplica en este caso, porque, por ejemplo, bueno, ahorita ya quitamos la, la, la polea del cigüeñal. Pero, este, movemos el, el cigüeñal a ver si no tiene juego axial. Afortunadamente, para mi amigo, este motor no trae juego axial, o sea, tiene el jueguitito axial que debe tener, que son, este, eh, cuatro milésimas, punto cero cero cuatro, una cosa así, entre cuatro y seis debe de estar. Entonces, está, o sea, la polea se mueve bien a penitas y ya al momento de, de, este, de poner las bielas y de armar todo el motor, se va a, a, a corregir también ese juego. Entonces, este, si llegara a tener mucho juego axial tu motor, ahí lo recomendable es abrir todo el bloque, mandar a la rectificadora, que maquinen todo, que lo pongan todo nuevo y, pues, es, este, lo que viene siendo la, el ajuste o reparación general completa. Para que, pues, el, obviamente, el motor quede como nuevo. Entonces, pues, como les decía, así es la, pues, el criterio que debes de tomar al momento de, de que te sucede una falla de este tipo, que esté aventando humo blanco al por mayor. Y, pues, bueno, entonces, ahorita lo que vamos a hacer, pues, es ponernos a armar todo el motor. El proceso ya lo vieron con mis videos de la Comi, entonces, no los quiero aburrir más. Déjenme armar todo el motor y, pues, ahorita nos vemos ya cuando lo vayamos a montar y lo vayamos a encender. Muy bien, amigos, pues, ya pasaron un par de días después de que les comenté que, pues, ya iba a, pues, armar todo el motor y todo. Y, pues, ya quedó montado, como lo pueden observar. Y, pues, todo fue un éxito. Aquí vemos cómo, pues, está ya todo bien instaladito y todo. Ahí está. Este, nos tardamos un par de días más en instalar el motor porque el dueño me trajo un arnés nuevo para todo lo que es el motor. Este arnés lo consiguió en Mercado Libre y por ahí les voy a dejar el link, ya que muchos de ustedes me han estado preguntando que dónde lo pueden conseguir. Porque tengo otro video donde hablo acerca del arnés, de comprar uno nuevo y, al parecer, el link de ese arnés, pues, ya caducó. No sé si la persona, pues, ya dejaría de vender o qué onda. El caso es que, pues, bueno, como pueden ver, ya está el, pues, el arnés nuevecito. Se le dio una pinzadilla ahí atrás a lo que es la, la pared de fuego. Y, pues, como pueden observar también, pues, el motor quedó bastante limpiecito, bastante bonito, muy bien. Entonces, pues, vamos a pedirle aquí al dueño que nos haga favor de, pues, darle la primera encendida. A ver qué tal, a ver qué tal queda. Y ahí está, amigos, prendió bastante bien, muy silenciosito el motor. Ahí está, funcionando muy bien, quedó excelente. No se le oye nada de ruido, no se le oye nada de punterías. Este, probablemente, ahorita no se escuche, pero ya, este, de repente, llegue a volverse a escuchar. Y luego se dejen de oír, donde, pues, obviamente va a hacer su trabajo el aceite con los botadores. Y ahí está, amigos, pues, ya, ya está trabajando completamente. El motorcito tan pronto lo, este, lo encendías, comenzaba a humear. Entonces, ahí le pedimos al dueño que lo apague. Y, bueno, decías que cuando, este, cuando encendías el bocho, aventaba la humadera. Aumentaba la humadera y a mí, yo siempre hago trayectos muy cortos. Y, entonces, siempre con los trayectos cortos, pues, me beneficiaba a que no se quebrara el motor. Pero ahora que me viene para acá, el viaje, pues, ahí fue donde tronó el motor, ¿verdad? Y se oía horrible, ahora se nota, parece un pocho nuevecito. El motor parece nuevecito. Así es. Entonces, pues, bueno, amigos, ahí ya pudieron observar que el proyecto este de, pues, cambiarle o renovar este motorcito, quitarle esa humadera tan violenta que traía, pues, fue todo un éxito. Ya escucharon el motor, este, y, pues, bueno, no sé si tengas algún comentario adicional. No, pues, sigan los videos de aquí de Bochotalacha. Yo soy seguidor, seguidor de Hueso Colorado. Y, pues, bueno, amigos, este, si les gustó este video, dejen su poderosísimo like. Si les gustan todos mis demás videos, consideren suscribirse presionando el botoncito rojo que se encuentra debajo de este video. Junto a este está la campanita de notificaciones. Actívenla para que no se pierda ningún futuro video de Bochotalacha. Por mi parte, ha sido todo. Cuídense, diviértanse, que sigan rodando esos bochos y las combis. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!